Bueno muchachos, entonces ya con esto damos por terminado el ensayo de hoy pero si quisiera preguntarles cómo van con nuestro proyecto de los ladrillos ecológicos Yo, Enrique, mira, aquí y en mi comunidad ya tenemos siete ladrillos, fue lo que recogimos esta semana, pero yo creo que nos toca hacer un taller porque algunos vecinos no lavaron bien las bolsas y tres ladrillos, tres botellas ya huelen feo Enrique y yo, a mi si es que me olvido y no he hecho nada Muchachos tenemos que hacerle rápido porque no vamos a alcanzar a la meta porque la gente allá de su pata está pues ya muy ilusionada con lo de los ladrillos ecológicos, entonces muchachos pues toca estar como pendientes A mi se me había ocurrido una idea y es hacer una verbena cantar algunas canciones del grupo, mostrar la obra, invitar a más artistas de la vereda luego de mostrar unos ejemplos con los ladrillos Me parece bacanísimo Karen, el tema de la verbena y lo hacemos al final pues un poco explicando la importancia de esas pequeñas cosas que hacemos todos para salvar el planeta y lo importante es que vean el uso práctico de esos ladrillos y que además aprendan a reciclar en su casa ¿no? Eso sería clavísimo Sí, sí, yo apoyo eso Enrique Aquí en el antejardín de mi casa por ejemplo hicimos una maceta para darle como uso a las botellas esas que ya habíamos recogido en el bar Pues buenísimo buenísimo porque justamente se trata de eso porque si no se les da un uso práctico más o menos rápido eso termina siendo basura y otra vez botándola a la basura entonces no hemos hecho nada Gracias por ver el video